El domingo durante la jornada de 10 a 16 horas en La Casona, se desarrolló un taller denominado Cómo cambiar y mejorar nuestra realidad en la salud, en lo económico, en el amor, poniendo en práctica la ley de atracción y de creación. Cómo entender y ayudar a niños y adolescentes en estos tiempos de tantos cambios. La actividad estuvo a cargo de la facilitadora Lilian Kellenberger, donde un importante número de participantes se dio cita en La Casona para formar parte de esta actividad. Destacar hacia el futuro que en CLDTV, el canal local de Libertad, Lilian Kellenberger tendrá un espacio donde abordará temas relacionados justamente con este taller. Cómo cambiar y mejorar nuestra realidad. Mostramos imágenes de lo que fue la importante participación de vecinos de Libertad y de toda la zona en esta actividad desarrollada el pasado domingo de 10 a 16 horas en las instalaciones de La Casona, ubicada sobre Camino Mauricio. Excelente resultado y concurrencia de lo que fue este taller. Cómo cambiar y mejorar nuestra realidad a cargo de la facilitadora Lilian Kellenberger, que en breve tendrá un espacio en CLDTV, el canal local de Libertad, para ahondar en todos estos temas. Le dieron dudas ahora que salieron, fueron, vinieron, porque algunas personas me preguntaban, afuera, cuando estamos solos. Hay personas que están solas y la pregunta que está haciendo ella es, que también es un tema de nosotros, pero es una proyección de un salón. Tengo que ir a tomar contacto, ver por qué pasó lo que pasó, experimentar de nuevo, o sea, sentirlo de nuevo, entenderlo, comprenderlo y ahí sí liberarlo.